Y continuamos con la última parte de la lección 3, responsabilidad misionera con respecto a las enseñanzas. Debemos tener siempre muy presente que aquel que habla y preguna su gran poder no es misionero y está completamente desviado, porque nadie que tenga poder realmente, realmente puro, lo pregona, pues sabe que toda manifestación de poder es sólo un medio de acción para el bien. Quienes hablan constantemente de sí mismos no son seres misioneros. Mensaje Grande es la responsabilidad de todo aquel a quien el Cristo ha señalado para transmitir su palabra y su vibración a otros seres. Responsabilidad que comienza en la necesidad imprescindible de adaptarse vibratoriamente a la vibración del Cristo, de purificarse mental, emocional y físicamente para poder ser el instrumento requerido y también de vivir humanamente de acuerdo con las enseñanzas que se le transmiten. Este es tal vez, para ustedes los humanos, el esfuerzo mayor que se les pide, pues por tanto tiempo han sido netamente humanos que se han conformado una personalidad desacorde con la finalidad espiritual de su presente vida. Por lo tanto deben analizar sus reacciones, sus sentimientos, sus costumbres humanas, todo aquello que representa la relación cotidiana con sus hermanos en general, para que esa vibración suya tan humana paulatinamente se sutilice, permitiéndoles vivir de acuerdo con las enseñanzas. Entonces serán el instrumento que el Cristo necesita, el exponente viviente de la enseñanza misionera, el espejo que reflejará la verdad que las enseñanzas traen y en el cual además podrán mirarse todos los seres que deseen acercarse al camino de la verdad. Así, en esos caminos elevados en los cuales deben estar, realizarán una tarea de atracción irresistible sobre los seres que transitan por los caminos bajos y poco a poco lograrán, mediante la atracción de su vibración misionera, elevar hacia caminos elevados a esos seres, desdibujando paulatinamente los caminos densos que terminarán por desaparecer del mundo. Entonces, la obra del Cristo habrá sido realizada. Ciencia, política, arte, conocimiento, amor y relaciones humanas, todo lo que significa la actividad humana en acción, debe ser purificado y sutilizado. Por lo tanto, no supongan que es solo el camino de la escuela el que deberán recorrer los misioneros. En la escuela aprenderán y se capacitarán para poder actuar en los más diversos sectores que representan en conjunto toda la gama de la actividad humana. Explicación Aquellos que en su tarea al servicio del Cristo les corresponde guiar a otros seres tienen una enorme responsabilidad. Ellos tienen más que ningún otro la obligación de purificarse mental, emocional y físicamente para estar en condiciones de recibir las vibraciones necesarias. Porque, ¿qué pensaríamos de un servidor maestro de grupo, por ejemplo, que frente a los integrantes del mismo tuviera reacciones de amor propio, ira, susceptibilidad excesiva ante cualquier presunto ataque? ¿Qué ejemplo daría, así, a ese grupo? Esa es una enorme responsabilidad. Un servidor maestro de grupo debe ser siempre absolutamente amoroso. Y aún en el caso de recibir de algunos o de algunos de los integrantes del grupo a su cargo mortificaciones y hasta reproches directos él no deberá tener la menor reacción humana porque una reacción de esa índole en un servidor maestro influirá intensa y negativamente sobre todo el grupo pues quienes concurren a una escuela de enseñanza espiritual o de enseñanza moral y filosófica como es la misión de amor en procura de conocimiento esperan que quienes deben impartirles el conocimiento hayan logrado en el aspecto de las superaciones algo más de lo que ellos mismos han logrado. Si comprueban que el servidor maestro está todavía tan dominado como ellos por el amor propio supondrá lógicamente que el conocimiento y las vibraciones que en la escuela se reciben no son suficientes para guiarles y ayudarles en su perfeccionamiento. En nuestra escuela se nos da el conocimiento pero debemos asimilar ese conocimiento capacitándonos para actuar en el mundo y ante el mundo en todos los aspectos de la actividad humana de acuerdo con él. Mediante conocimiento asimilado nos capacitamos emocional y mentalmente para vivir en todo momento como misioneros. luego los planes superiores dispondrán la actividad que a cada misionero corresponde llevándolo a uno y otro lugar pero en la misión de amor debemos prepararnos al máximo. Mis queridos esto es todo para el tema el tema que hemos tocado hoy ahora antes de retirarme quisiera dejarlos una vez más con la inspiradora invocación del amor y esta será la oración unido nuestros corazones al corazón del Cristo y unida nuestras mentes a la mente del Cristo que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Muchísimas gracias por vuestra compañía nos veremos muy prontito otra vez para continuar con el cuestionario de este tema gracias nuevamente y hasta siempre con el cuestionario